Hola amigos y amigas, somos el grupo Ojo Sagrado y tenemos el placer de invitarnos este sábado 21 a la plaza de armas de Santiago de Chucó donde estaremos tocando, los esperamos. Mujer Andina, vengo a cantarte por todas mis penas y mis dolores, cerros nevados yo he caminado solo por verte, mujer Andina. Mujer Andina, vengo a cantarte por todas mis penas y mis dolores, cerros nevados yo he caminado solo por verte, mujer Andina. Hola amigos, les saluda Pilar Sánchez, directora del núcleo histórico Ojo Sagrada. En este momento estamos viajando hacia Santiago de Chucó, difundiendo nuestra cultura, nuestra música, valores y costumbres ancestrales. Vamos chicas. Que viva la mujer Andina, reina y señora de Largo Sané. Que viva la mujer de la sierra, que viva la mujer de la costa, que viva las mujeres de hojas sagradas. Y que viva todas las mujeres del Perú. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, o ser quisiera de tu hermosura. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, o ser quisiera de tu hermosura. Ay no marchites, la flor de mi alma, con tanto celo puse en tu pecho. Yo soy la pastora de blancas cordilleras. Hoy que me encuentro cerca a tu hermosura. 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 Yo soy la pastora de blancas cordilleras. Hoy que me encuentro cerca a tu hermosura. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo soy la pastora 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 en el mundo Yo soy la pastora 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 En este lindo pueblo, el cóndor pasa, con mucho cariño para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!